La expresión e información consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos hay que defenderlos como lo señala este documento, pero siempre y cuando el ejercicio de estos derechos se realicen con responsabilidad ética y con respeto a la dignidad humana. Hoy día un grupo de medios representados en el llamado Consejo Nacional de Periodismo, Fórum de Periodistas, entre otros, ha salido a defender estos derechos de libertad de expresión y de información porque sienten que son vulnerados tras la advertencia de abogados de presentar sendas demandas ante la publicación de noticias falsas y difamatorias por algunos medios de comunicación social. Pese a la confusión de que se pretende hacer ver con estos casos de alto perfil, la ciudadanía está muy clara de que cuando se trata de verdaderos atentados contra la libertad de expresión y el derecho a la información, la sociedad panameña debe inmediatamente pronunciarse y defender estos derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, para nadie es un secreto que este grupo de medios de comunicación siempre salen con esta excusa cuando hay intereses propios de por medio o en juego. Libertad de expresión no es sinónimo de noticias falsas. El derecho a la información no significa que el medio aproveche este derecho para denigrar, difamar y destruir la reputación o la dignidad de las personas. Existe una delgada línea entre el derecho a la libertad de expresión y de información con el derecho a la dignidad y al respeto del ser humano. Lo que se dio recientemente con un video hecho público fue totalmente irresponsable porque los medios tenemos el deber de confirmar, corroborar si lo que se dice es cierto o falso. Creemos en la libertad de expresión. Estamos de acuerdo con la defensa del derecho a la información, pero jamás podemos estar de acuerdo con el fake news y que algunos medios lo utilicen para difamar, calumniar o injuriar a una persona o grupos de personas. Para conocedores de la materia, el Consejo Nacional de Periodismo y el Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión no están defendiendo la libertad de expresión y el derecho a la información. Están defendiendo una especie de libertinaje y posiciones de intereses de algunos medios de comunicación. Cuando hay medios que riñen con la ética, estos gremios están obligados a llamarle la atención por el bien de una sociedad que solo requiere de paz y tranquilidad. Adoptar posiciones en defensa de estas difamaciones solo contribuye a abrir más las heridas. Solo tienen que recordar la doctrina de la real malicia que consiste. La doctrina elaborada por la Suprema Corte de los Estados Unidos pone a cargo de los creyentes o demandantes la prueba de que las informaciones falsas lo fueron con conocimiento de que eran falsas o con imprudente y notoria despreocupación sobre si eran o no falsas.